Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un vídeo más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Hoy tenemos con nosotros el Redmi 12, sí, ya teníamos que traerte esta review, este análisis completo de este dispositivo que en pinta está muy bueno, tiene un diseño de cristal, pero en otras specs han tirado un paso para atrás con respecto al Redmi 10 e incluso hasta el Redmi 10C. Así que nada, hoy te voy a contar todos los detalles de este dispositivo y al final de cuentas si lo recomiendo o no, pero ya por mi cara te das dando cuenta cuál va a ser mi conclusión final. Así que sin más vueltas, ¡comencemos! Bien, empecemos a hablar acerca del apartado del diseño de este dispositivo y creo que es en el apartado en el que más destaca y en el que más cambios positivo ha tenido. Claro que sí, ya que ahora tenemos una construcción en un cuerpo de cristal que se siente muy pero muy bien y muy premium a la mano, la verdad es que aquí es la cosa en la que más resalta este dispositivo. Además es un cuerpo fino y está muy pero muy bien acabado. Con respecto a la generación pasada, igual dejamos atrás lo que es el módulo de cámaras como tal y ahora tenemos las cámaras, las tres, que emergen directamente del chasis del dispositivo y que están obviamente ahí redondeadas, cubiertas por un anillo color plata que le da ese toque premium a este dispositivo. Este tema del diseño de los gustos es subjetivo. A mí en lo personal me gusta bastante este cambio que han dado con respecto a la generación pasada y utilizando el cristal vuelvo y repito, es el apartado en el que más cariño le han puesto a este Redmi 12. En temas de pantalla, este dispositivo ha dado un salto con respecto al tamaño de la pantalla. Recordemos que el Redmi 10 tenía un tamaño de pantalla de 6.5 pulgadas, sin embargo este Redmi 12 ha saltado a las 6.79 pulgadas, es decir casi 0.3 pulgadas más de tamaño. Es de tipo IPS LCD, alcanza una resolución de 1080 x 2460 píxeles, es decir es un panel Full HD+, además soporta 90 Hz de frecuencia de actualización y alcanza solo 550 nits de pico máximo de brillo. Es decir, lastimosamente vamos a bregar un poco o vamos a batallar un poco para que me entiendan esa frase, visualizar esta pantalla a plena luz del día. Sinceramente el apartado de la pantalla no es su fuerte de este Redmi 12, pero tratándose de un móvil económico tampoco podríamos exigir más. Aquí estamos igual que la generación pasada, ni bueno ni malo creo que cumple con este apartado de la pantalla. Quizás solo le aumentaría unos pocos max nits de brillo para que no suframos mucho a plena luz del día. Ahora con respecto a la potencia y el rendimiento de este equipo, hay que decirlo, este dispositivo monta un procesador de hace dos años. De hecho este Helio G88 de MediaTek fue presentado en agosto del 2021 y prácticamente estamos en agosto del 2023 y monta este procesador. De hecho el Redmi 10 tenía, se lanzó un Redmi 10 2022, también tenía este Helio G88, ahora este Redmi 12 versión 2023 también tiene este Helio G88. A ver, no es un mal procesador para nada, no vamos a decir que es rim de pésimo, pero hubiera estado bueno que hubieran puesto, no sé, otro procesador un poquito más potente a este dispositivo. De cualquier forma, vuelvo y repito, aquí es algo entendible como lo dije en el tema de la pantalla, considerando el precio que estamos pagando, creo que tampoco es una total decepción. Donde viene la decepción amigos, donde realmente viene el downgrade y es de las cosas que no entiendo por qué lo han hecho, es en el tema del tipo de almacenamiento. 128 GB de capacidad es con lo que cuenta este dispositivo, por ahí no hay mucho problema, la capacidad me parece bien. El tema es que el tipo de almacenamiento, el tipo de memoria, en este caso es EMMC 5.1, es el tipo de memoria que ha decidido Xiaomi colocar a este dispositivo. Y digo una decepción porque el Redmi 10C, que es su móvil más económico y que vamos a ponerlo como su antecesor, tenía UFS 2.2 y era algo que nos encantaba en el Redmi 10C porque el rendimiento estaba brutal, velocidad de lectura y escritura muchísimo más rápida, obviamente esto hace que abramos más rápido las aplicaciones, que tengamos un teléfono mucho más fluido, pero aquí dimos un paso atrás. De tener ya UFS 2.2, nuevamente volvemos a este tipo de memoria EMMC 5.1. La verdad es que no logro entender qué ha pasado con este tema, que han querido hacer los amigos de Xiaomi, pero es una completa decepción que volvamos atrás y tengamos este tipo de memoria. Otra de las cosas en temas de rendimiento que también no me termina de convencer, es el tema de que solo montamos 4 GB de memoria RAM física. Si bien podemos ampliar de manera virtual, ustedes saben que casi que no hay mucha diferencia en el tema del rendimiento, eso de manera virtual, 4 GB de memoria RAM, no es que sea poco, pero a día de hoy en este mismo rango de precio, otras marcas como Tecno, Infinix, incluso hasta Honor, ofrecen dispositivos con 6 GB de memoria RAM. Entonces, este con 4 es como que se queda un poco corto con respecto a la competencia, es algo que tienen que corregir con respecto ya a los otros dispositivos, las generaciones futuras que vengan en este rango de precio. Ya normal, se ha hecho que tengan 6 GB de memoria RAM, así que mucho, mucho ojo por ese lado. Algo que también nos decepciona totalmente, seguimos viendo todas las decepciones de este equipo, es el tema en que le quitaron el sonido estéreo que montábamos en el Redmi 10 y Redmi 10C. Tampoco entiendo, ¿por qué lo hicieron? No lo sé. ¿Qué les costaba poner el otro altavoz? Y listo. O sea, fueron para atrás. Tenemos un solo altavoz en este dispositivo y echamos en falta, obviamente, un altavoz dual, un sonido estéreo en este Redmi 12, pero de verdad no logro entender. Otro de los temas también que nos echa para atrás en este equipo y nos sigue decepcionando, es en el tema, primero en el sensor de proximidad, que lastimosamente es virtual. Recordemos que ya en la gama 12T, 12T Pro, ya nuevamente habían vuelto a los sensores físicos, pero aquí tenemos todavía los sensores virtuales que no funcionan bien en Xiaomi. Esto no es algo nuevo, es algo que se viene diciendo hace tiempo. Y incluso ahora, el sensor de giroscopio también es virtual. O sea, no es un sensor de giroscopio físico como tal que está dentro del teléfono, es virtual. No funciona como tal, igual que un sensor físico. Digamos que lo emula como tal, pero no es un giroscopio físico. Entonces, es algo que me preguntaron en los comentarios en el unboxing. Y la verdad es que sí, lastimosamente, no funciona como de una forma física, sino más bien de una manera virtual. Lo que sí quizás ha avanzado algo con respecto a la generación pasada es en el tema software. Viene bien actualizado con Android 13 y corriendo MIUI 14. Debo decir que por el momento no me pillé ningún bug, así que suerte pareciera. Pero normalmente ustedes saben que en estos dispositivos de Xiaomi es como jugar a una ruleta rusa. Te puede tocar un bug como que te puede tocar o como que no te puede tocar, pero en este caso no me ha tocado. Temas de batería, tenemos lo mismo que en las generaciones pasadas. 5.000 mAh, 18W de carga rápida, cargador incluido en la caja. Así que por ese lado no nos podemos quejar. Estamos ahí, estamos dentro de la media, tampoco vamos a exigir más considerando el precio que estamos pagando por este dispositivo. Y ahora sí, para ir terminando, hablemos del apartado fotográfico de este dispositivo que, vuelvo y repito este comentario. Recordemos que es un móvil que está por los 150 dólares por abajo. Entonces, tampoco esperemos que tenga unos resultados espectaculares, tampoco esperemos que tome unas fotos nocturnas grandiosas. Creo que estamos dentro del rango de precio que estamos pagando. Creo que no podemos exigir mucho con respecto a los resultados fotográficos de este Redmi 12. Por cierto, cuenta con tres cámaras. La cámara principal de este Redmi 12 es de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8. Después tenemos un lente ultra gran angular que me ha gustado que lo incluya. Es de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y nos da un rango de visión de 120 grados. La verdad, un acierto que tenga este lente. Después tenemos un lente macro de solo 2 megapíxeles. Y bueno, esto para tomar fotos de muy pero muy cerca. En video podemos grabar en 1080p a solo 30 cuadros por segundo. Después por la parte frontal contamos con una cámara de 8 megapíxeles, apertura focal 2.1. E igual con esta cámara selfie podemos grabar en Full HD a 30 cuadros por segundo. Prueba de grabación de video 1080p. 30 cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo cámara principal. Estamos caminando. No cuenta con estabilización ni óptica ni electrónica. Pero al menos el manejo del HDR lo está haciendo bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Prueba de grabación de video con la cámara selfie. Igual 1080p a 30. Ahí le cuesta mucho más el manejo del HDR. Pero estamos a mano alzada. Sin ningún tipo de estabilizador ni nada. Pero sí, sufre con el tema del HDR. Así que nada amigos. Ya entrando a la parte final. El tema de las conclusiones. ¿A cuánto podemos encontrar este Redmi 12 aquí en el país? Lo pueden encontrar en celulares Arca de Noé. Los links se los dejo aquí para que vayan. Envíos garantizados a todas partes de Bolivia. Con celulares Arca de Noé. 1070 bolivianos. Que al cambio son unos 145 dólares. La verdad está complicado recomendarlo. Estando el Redmi 10 y Redmi 10C. Que tiene mejores características en rendimiento. Y cuesta más económico que este dispositivo. Por eso les dije en el intro. Con mi cara ya les daba el preámbulo. De que no los recomiendo como tal este dispositivo. Va a haber un momento en que el Redmi 10 y Redmi 10C. Ya no van a llegar. Así que lastimosamente ahí ya tendrías que tomar esto como opción. Pero si por el momento en tu ciudad. En tu país. Venden el Redmi 10 o Redmi 10C. Más económico que este. Es mejor compra que este Redmi 12C. Totalmente. Redmi 12 perdón. No es 12C. Así que nada amigos. Espero que les haya ayudado. Que les haya servido. Cualquier duda o consulta que aún les quede. Por aquí abajito. Me la dejan saber. Mi nombre es Alejandro Felipe. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.